Señora, ¿por qué se demora? Le mando un texto junto con la hora Barre a la Power Music, yeah Yeah, este es Saide, Saide Me es Luis, me es Luis Dígame, ¿cuándo y dónde? Acabamos con esto Señora, usted me gusta, me tiene loquito, quisiera comerme el abecito Dígame, ¿cuándo y dónde? Acabamos con esto Señora, usted me gusta, me tiene loquito, quisiera comerme el abecito Ay, solo diga dónde, diga, diga cuándo apagamos esta llama que a los dos nos está quemando Yal, usted sí me gusta, yal, usted sí me gusta, yeah Maestro Julio, DJ Kati, Oliver, Roya Jr. y Los Chico Puma Señora, ¿por qué se demora? Le mando un texto junto con la hora Esto es todo café que me mata mujer, quisiera tenerla a mi lado Quisiera tenerla a mi lado Señora, ¿por qué se demora? Le mando un texto junto con la hora Dígame si viene, si esto le interesa, porque usted me gusta de lo que es a la cabeza Señora, ¿por qué se demora? Le mando un texto junto con la hora Dígame si viene, si esto le interesa, porque usted me gusta de lo que es a la cabeza Mami, acértame, que es lo que yo siento por usted Es amor de puro, niña se lo juro, mami conmigo tú asegura, segura Mami, acértame, que es lo que yo siento por usted Es amor de puro, niña se lo juro, mami conmigo tú asegura, segura Y es que usted tiene lo que soñé, eso es todo café que me mata mujer Quisiera tenerla a mi lado, quisiera tenerla a mi lado Mami, acértame, que es lo que yo siento por usted Es amor de puro, niña se lo juro, mami conmigo tú asegura, segura Mami, acértame, que es lo que yo siento por usted Es amor de puro, niña se lo juro, mami conmigo tú asegura, segura Señora, ¿por qué se demora? Le mando un texto junto con la hora Dígame si viene, si esto le interesa, porque usted me gusta de lo que es a la cabeza Señora, ¿por qué se demora? Le mando un texto junto con la hora Dígame si viene, si esto le interesa, porque usted me gusta de lo que es a la cabeza Dígame si viene, si esto le interesa, porque usted me gusta de lo que es a la cabeza Dígame si viene, si esto le interesa, porque usted me gusta de lo que es a la cabeza Gracias por ver el video